Hola, buenas y bienvenidos a más al EUROPON64, aquí con la campaña de Malaria. Y bueno, durante el capítulo anterior, bueno, no hace más de un capítulo, hace dos o tres capítulos, os pregunté sobre si os importaba que grabase de aquí al final de la serie, de la campaña, perdón, que quedan unos 80 años de juego, si os importaba que los grabara de tirón, ya que, bueno, ahora tengo un poco de tiempo libre, ahora en navidades, y igual de ese tiempo después no lo tengo. Así que me vendría muy bien grabar toda esta serie, y luego irla publicando poco a poco. El problema es que, claro, lógicamente vosotros me podríais comentar las cosas, pero no podría aplicarle esos consejos a la campaña, así que os pregunté qué os parecía y me dijisteis que no os importaba, así que perfecto, porque me va a venir muy bien. Y luego otra cosa que os he preguntado ha sido que qué preferíais, si conquistara estos últimos años Rusia, bueno, la parte asiática de Rusia, o si me centrará más en el Imperio Otomano. Me habéis dicho cosas de las dos partes, así que finalmente he llegado a una conclusión, y lo que voy a hacer es hacer vasallos a todas estas hordas de por aquí, a Manchuria, a Horda Irat, al Hanato Mongol, creo que no, porque no tienen núcleos, y una vez que sean vasallos les voy a devolver todos los núcleos que tengan por aquí, y una vez que haya devuelto esos los anisionaré, y se me acabarán las expansiones por Rusia. Una vez que hayamos hecho eso, pues ya me centraré exclusivamente en el Imperio Otomano, que por cierto, va a ser muy complicado. Y nada, vamos a ponernos a jugar, como recordaréis en el capítulo anterior, pues bueno, continuamos la expansión por China, le devolvimos muchos núcleos a Sun, a la cual la vamos a anisionar en cuanto convierta estas provincias al sunismo, y nada, ahora estamos en guerra con Manchuria para hacerlo vasallo, y al final del capítulo, Gran Bretaña nos ha declarado la guerra por una misión que tiene, que es la de introducirse en la India, que le da reclamaciones por toda la costa indica, de la India, perdón, y nada, el objetivo es tomar Rajabara, esta guerra la podríamos ganar perfectamente, igual que la guerra anterior que tuvimos con Gran Bretaña, por este mismo motivo, a la excepción de que esta vez el Imperio Otomano viene junto a Gran Bretaña, no ha venido Gran Bretaña sola, así que a ver qué tal nos lo podemos tomar esta guerra. Mi idea es la siguiente, vamos a conquistar todo lo que podamos de Gran Bretaña, por ejemplo estas colonias que tiene por aquí, ya estoy enviando por ahí bastantes ejércitos, y voy a centrarme sobre todo en mencer al ejército británico cada vez que desembarque, ya que al ser líder de la guerra, seguramente valdrán más las batallas que le ganemos. Además, mientras controlemos esta provincia, que es la causante de la guerra, tendremos todo a nuestro favor, y dado que está bastante alejado del Imperio Otomano, debería ser bastante sencillo mantenerla. Así que nada, a ver qué tal se nos da, voy a... En cuanto ganemos esta guerra, haré una reclamación al geneto mongol, y enviaré todas las tropas que pueda aquí, vale. Voy a mover estas tropas un poco más por aquí, las vamos a dejar aquí en terreno montañoso, esta zona de Afganistán, Cachemilla, esta zona que es muy montañosa. Vamos a dejar por ahí los ejércitos, a la espera de ganar esta guerra. Bueno, a la espera de los ejércitos enemigos. Vaya, ya cae la primera provincia, uy, qué rápido tengo esto puesto. Bien, a ver si desembarcan pronto... Ah, por cierto, que no se me olvide. Como recordáis, los otomanos... Esta partida es un poco extraña, los otomanos tiene por aquí Taiwán. Así que vamos a asediarla, y a ver si... Con un poco de suerte, igual que ganamos... Igual que en la guerra anterior nos conseguimos llevar a Paraguán, igual con un poco de suerte nos podríamos llevar hasta Taiwán. Con mucha suerte, la verdad. Vamos a intentarlo. Vale, se rebelan por ahí. Me interesa matar a esos rebeldes porque estoy haciendo por aquí núcleos. Creo que voy a poder firmar paz. A ver, te voy a hacer vasallo. Voy a pedir esta provincia y dinero. ¿Por qué pido esta provincia? Pues bueno, quiero hacer una reclamación al Hanato Mongol para atacarlo antes de que lo haga Rusia, porque Rusia de aquí a 20 años yo creo que lo hará. Y bueno, pide esta provincia pensando hacer eso, pero desgraciadamente no me di cuenta de que esta es la capital, así que no me iba a servir de nada. Así que desde esta provincia ya sí que podré hacer una reclamación aquí y conquistarlos. Supongo que al Hanato Mongol le aclararemos la guerra cuanto antes y lo han hecho nueve porque tiene bases impositivas realmente bajas. Y a estos, una vez que haya hecho la reclamación le devolveré la provincia, que si no es base impositiva nueve y puede costar mucho. Bien, pues vamos a hacer una reclamación desde ahí. Dornuf. Y tan pronto como podamos le daremos una guerra. La verdad es que podría hacer tierra quemada ahora que lo pienso. A ver que soldades que tienen los otomanos. Buah, es que tienen muchísimas soldades que es que no merece la pena hacer... Eh... hacer tierra quemada. Por cierto, dime que esto es un desembarco. Sí, perfecto. Han cometido el error de desembarcar. Así que me voy a centrar... Casi exclusivamente en acabar con el ejército... Británico. Ahí vamos. No, a ver. Joder, vale. A ver. Estoy un poco tonto. Ahí. Bueno, estos ahora se mueven. Vale, se mueven antes. Parece que me dejen el hueco perfecto para atacarlos a los británicos que sea quien queremos. Vale. Esta flota la voy a recoger. Ya sabéis que los británicos tienen mucha flota. Y aunque esto está muy alejado... Seguramente creo que esta colonia será de Gran Bretaña. Así que... Quién sabe igual tiene alguna flota por ahí. Lo suficiente para destrozarnos. Vamos a juntar el ejército. Los senoristas coreanos. Vale. Sin ningún problema. La subidea numérica. Lo hace todo. A ver si lo podemos aniquilar. Vale. Vale. Perfecto. Y... Bastante puntuación que nos llevamos. Vale. Vamos a dejar esto acediéndolo. Bien. 5 de guerra. 5 de puntuación. A ver si acediando estas provincias podemos subir un poco más de puntuación. Antes de que los otomanos nos conquisten más territorio y nos saquen ellos la puntuación. A ver si es posible llegar al 10%. Y... Eh... Firmar Paz Blanca. Paz Blanca o con un poco de suerte incluso llevarnos a esta provincia. De Taiwán. Lo veo complicado pero bueno quién sabe. Vamos a intentarlo. Paz de Taiwán. Vale. Voy a pasar estas... Este ejército al continente. Vale. Ejercito de Jiren. Vamos a ir convirtiendo más provincias. Que nunca viene mal. Vamos a entrar este ejército. Para vida le debería volver. Ya que va tan mal. Vamos a entrar en el juego. ¿Diez��arnos? Almayán, ¿verdad? Pero no te gusta mucha soldadesca Nos lo podemos permitir Tampoco es realmente tanto Bueno, sí, sí que es bastante No sé por qué me da Que estos van a hacer Un rodeo por aquí Cachín Me suena que el cachín es de Es de la India Cachín Bueno, de Birmania más bien Bien, pues entonces prefiero soldadesca Eh... Bien Vale Uy Espérate Vale Trece Diecisiete Vale Oh, no me jodas que no he atacado a Benin Un momento Que quiero mirar una cosa Que nunca la he mirado Vale, cosas mías Eh... Acaquen Benin Vale, no tenemos que huir muy lejos Ya reatacaré Nueve Vale No se les pueden ganar Se han quedado quietos Oh Mierda No me di cuenta de eso Eh... Voy a declarar la guerra A los mongoles Vale Voy a declarar la guerra A ver con Armenia Una pena que se luce Armenia Y no esté aliado con alguien más Los armenianos, pero bueno ¿Armenianos? Armenios, en fin Olvidar eso que he dicho Armenianos Ay, de verdad Vamos a unir los dos ejércitos Y atacaremos a la vez A venir Vale Sin gol ¿Cuánto queda para la siguiente tecnología? Bueno, no mucho Ellos nos sacan dos tecnologías Cuidado Lo bueno es que en la siguiente tecnología Desactivamos un nuevo tipo de infantería Que nos va a venir muy bien Oye, pues o no se ha caído Cerro de marzo Uy, vale, sí Vale, vale, vale Bien Este es que hace combate de infantería mayor Vale, muy bien evento A ver si es que suya ni que las restos Vale Pues perfecto Porque Ya tenemos un 8% De la guerra Aunque ganemos un par de baterías más Llegamos al 10% Y ya aceptarán paz blanca Paz blanca o incluso Yo veo viable Conquistar Taiwán Yo creo que si aguantamos un poco Podríamos Conquistar Taiwán Y nos vendría muy bien Eliminar de aquí a los mercados A otros mercados Aquí te entienden en presencia Yori Para tener una sola provincia Tiene mucho poder Vamos a construir aquí unos mercados Vale Aquí desembocaduras De arrios Que ya sabéis que Esos son bonificadores Para comercio muy buenos Vale Por cierto ¿Qué tal llevamos la inflación? ¿Qué tal la aumenta? Uf Nos interesaría construir aquí Talleres Y contestadurías Alguna contaduría Uy Espera que Joder Si tengo préstamos Pecidios y todo Y estoy aquí gastando dinero Como un tonto Vale No voy a gastar más Que me distraigo Y me pongo a gastar Aquí atacaría este ejército Pues que tengo aquí Otro ejército 25K Y eso impone Silingol Silingol Me parece que aquí hubo una batalla Durante la segunda guerra mundial O no sé si fue un pequeño enfrentamiento Entre los japoneses Y los rusos Antes Creo que fue una pequeña Escaramuzas y tal Una batalla Bueno Fue una batalla De una guerra no declarada Entre Rusia Y los japoneses En 1937 O 38 Me suena que Me suena mucho ese nombre Me suena que la batalla Silingol Ojo lo busco luego Bien 10% de la puntuación Pues Tú me darás Te igual Sí Tú Y Hormuz Espérate Que vendría Muy bien Tener Hormuz Al menos han conseguido Huir No sé cómo ha llegado Hasta aquí Pero ha llegado Vaya Se van hacia Hormuz Pues yo también me voy Hacia Hormuz Voy a confesar Que no hubiera venido Nada mal Poner esto 23 No aguantan tanto Yo creo que no A ver Una semana No Ya mucho Vale Pero ahora el espirio Con moral baja Y les gano Bien Vamos a saltar esto Y así nos vamos De aquí Perdonar el corte Bien En cuanto sin querer Firmar paz No veo ningún desembarco más Por parte de los ingleses Yo estoy conquistando Por aquí Más provincias Quieren Quieren firmar Enquilamos Ese ejército De Siskas Vale Parece que por un momento Habían llamado la atención De ese ejército Pero al final Vale Vamos a asidiar eso Y eso Vale Ya podemos asidiar A los Amisionar A los mongoles Perfecto Va a hacer cores Ahí donde pueda Y en cuanto firme la paz Venderé esta provincia A los manchugues Estoy seguro Que con alguna batalla Que con alguna batalla más Cerran firmar paz Mientras me baja un poco La sobre extensión Que la tenemos Jodo A 108 Bien Yo creo que Cuando ganemos Estos asidios Inglaterra ya Quierrá Afermar paz Mierda Dime que no Manequilla Uy espérate Jamás estos van Hacia otro lado Espera una semana Que les vamos a hacer daño A esos otomanos Mira que están intentando huir Pues al final Parece que puede que ganemos Aguanta 6 días Bien Bien Y la ella es tonta Y se va hacia otro lado Vale Bien Inglaterra No quede paz todavía Ya veremos Cuando aniquilemos Ese ejército Vamos a prepararnos Que yo creo Que esta será La última batalla De la guerra Ah Y esta provincia Me vendría muy bien ¿Sabéis por qué? Porque creo que tenía oro Efectivamente 16% Estoy seguro Que en cuanto ganemos Esta batalla Batea Ormuz Además Estos son tan tontos Que en vez de luchar En una zona Con desierto montañoso Prefieren luchar Aquí Que hay menos Hay menos montañas Y yo que voy a ser El atacante Pues me lo voy a tener Más fácil Vale A menos que aparezca Un ejército de 50 Que es otomano Deberíamos ganar Tu ponte a matar rebeldes Ahí va Aquí empezamos a tener bastantes Muchos diplomáticos En usar Alguna reclamación Más a Japón Venga Y alguno más A persia Mateo Ormuz No sé a dónde voy Pero Bien Quiero en paz Pues me llevo a Taiwán Esta provincia Es de Ormuz Bueno Venga Algo Salgo Ah no Esto me ha puesto Poder diplomático Vale No me interesa Bien Perfecto Vamos a regresar Va a costar bastante Poder administrativo Pero bueno Es una mina con oro Hay una provincia Con oro Esto también Me va a costar bastante Sí Y esto Suspectivo también Joda Pero bueno Hostia 170 De su extensión Venga Tengo que vender Esa provincia Cuando tenga diplomático Pues la verdad es que No No nos hemos despeinado Como se suele decir Ha sido más fácil De lo que pensaba Sigo sin entender Porque me cuesta cero De poder meditar Igual por el nuevo parche No lo sé Vale 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 Ya mucho Podrían las tropas Todos los moos Ahí no estoy haciendo Nada Podemos poner Podemos poner Estas flotas Comerciar Lindo Ah vale Esto estaba comerciando Y lo he quitado Vale Pues toda la flota full Ven a comerciar Buah Que pobo dinero No sé por qué Ah vale Claro Ahora todo encaja Vale Esto irá subiendo Conforme Recompren la moral Vale 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 Bien Bien Perdón el corte A ver que tal va Con Sus conversiones Vale Una provincia más Voy a hacer una prueba Voy a ver si le podría vender Bueno Lo primero todo Vamos a vender esto Que no se me olvide Bien Bien Por 24 Ducados Nos quitamos Una provincia de 9 Que nos estaba dando Bastante Su extensión Vamos a pasar unos años malos Ahora Con tanta Con tanta Con tanta Sub extensión Pero bueno Vale Esto nos da Ah Mosquetillos Ascéticos Modernizados Esta va a ser la mejor unidad Que vamos a tener Ya en toda la partida Supongo Supongo que La siguiente idea Será la idea De calidad Aunque en tema De caballería Vamos a mejorar Y de Arcillería También Va Vale ¿Qué pasa? Creo que tenía aceso militar por aquí Sí Vale Crear una fortaleza de Neerat Eso vendrá bien Le ganamos muy poco de comercio Para lo que somos, que somos malaria Que tendríamos que estar muy orientados al comercio Que ojo, ganamos tampoco Pero Fijaos toda la cantidad de nodos En los que estamos presentes Y nodos muy importantes Perdón Algo Se ha muerto el heredero Y el nuevo heredero Tercero uno En serio En fin Bueno Intentaremos compensar con Con buenos consejeros Por cierto El nivel de La revuelta se empieza a asustar Me interesa subir más Las ideas humanísticas Pero justamente Cuestan Poder administrativo Así que Mejor Me lo voy a fundir En otras cosas Por ejemplo En hacer Corea Normus Vamos a aprovechar que no cuesta nada Supuestamente Supuestamente No me da ninguna pena Asaltar Porque tenemos muchísimas Soledades Que estamos más Más altos que el límite Así que Olé Voy a poner aquí El heredero A ver Si con un poco de suerte Muriera Vale Una reclamación más Venga A ti también Ah sí Que no se me olvide Voy a hacer la prueba Esta A ver si Querrían venderle Que vendiera una provincia Sí Vale Entonces igual No hace falta Igual Entonces igual No mencionamos Por el momento Asuna Porque les podremos Vender más provincias Al menos Estas que son De base impositiva Diez Las que sean De menos de cinco O menos de seis Las conquistaremos Nosotros Pero Esto para Asuna Así nos costará Solo Poder diplomático Lo siguiente sería Hacer también Una guerra Contra la Borda A Irat Para hacerlo Vasatju Realmente Ya quedan Pocos países Asiáticos De momento Voy a despegar No puedo seguir Haciendo más guerras Hasta que esté Esto un poco Más estabilizado Porque vamos Seguimos perdiendo dinero No sé si mis flutas No hacen nada O qué Porque No entiendo Por esto Sobra La subestensión Poder de comercio Extranjero Si Quizás Sea de eso Mercenarios No tengo Por el corte Otra vez Igual tendría Que bajar Un poco El mantenimiento Está El subidea Numerica Espero que lo haga todo Vale Bien No No hay de suerte Vale Aquí sí En serio ¿Por qué Eso Organizáis Tan mal? Para que Acai Acai O Para que Acai 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 No sé cuando esté en guerra con el Imperio Humano. Por cierto, está en guerra con Persia. Bueno, esta zona seguro no la conquista. De hecho, incluso nos puede venir bien que conquiste alguna provincia. Porque así podremos abasallar a Persia. Vale, creo que voy a dejar ya el capítulo por aquí. Por cierto... Guerra con Venecia... Sería un buen momento para atacar al Imperio Humano. Lástima que estemos en tregua. Y con tanta sobrestensión, claro. Creo que voy a dejar el capítulo por aquí. Espero que os haya gustado. Dejad un like si os ha gustado. Y comentad cualquier cosa. Aunque lo dicho no la podré aplicar. Pero bueno, siempre viene bien que me comentéis. Por cierto, fijaros. Francia está asediando hasta la Gran Bretaña. Es decir, debe tener más flota que la Gran Bretaña. Y eso es bastante. Perfecto. Imperio Tomano derrumbándose. Bueno, pues eso. No me agarro más. Venga, chao.